La familia Gutiérrez Boch es una de las más exitosas y conocidas de Guatemala. Su notoria historia se remonta a la segunda década del siglo pasado. Corporación Multinversiones SMI es el consorcio empresarial de la familia Gutiérrez que cuenta con proyectos en más de 14 países en tres continentes con más de 45.000 colaboradores. La inversión que esta empresa realiza contribuye al desarrollo económico y social de Guatemala y de la región centroamericana por la oportunidad de empleo que genera. Además promueve programas sociales para sus colaboradores y mantiene un compromiso. Don Juan Gutiérrez sentó las bases de la empresa basada en los principios y valores con los que siempre vivió. Algo que ha contribuido al crecimiento de la empresa se expresa en un video oficial de la corporación en el que se presenta su historia. La presidencia del conglomerado empresarial ha sido alterna y compartida por Dionisio Gutiérrez y Juan Luis Boch Gutiérrez, nieto de Don Juan Bautista, quienes han estado al frente de la junta directiva del consorcio desde un accidente familiar, los obligara desde muy jóvenes a hacerse cargo del patrimonio familiar. La generación de empleo ha sido constante en el consorcio multiinversiones, puesto que ha logrado establecer varias empresas a lo largo de los años. En 1963 Juan Bautista Gutiérrez fundó Molino Excelsior, generando otra fuente de trabajo para los guatemaltecos, algo que 55 años después funciona como una empresa de desarrollo de trigo y cereales mediante la producción de harinas de trigo y maíz, pastas y galletas. El crecimiento de SMI consiguió gracias a los buenos manejos y estrategias familiares que les ha permitido desarrollar y mejorar sus productos, razón por la que en 1964 ingresan al mercado avícola con la fundación de la granja Villalobos en Guatemala. Luego de siete años de esto nace Pollo Campero, el primer restaurante de pollo frito que se ha convertido en ícono para los guatemaltecos a nivel nacional e internacional, en el que se generan cientos de empleos administrativos y operativos con más de 7.000 colaboradores. Corporación Multinversiones incursionó en el mundo de la construcción, algo que incrementó oportunidades de empleo para más colaboradores, además de contribuir con proyectos de urbanización y vivienda. Años más tarde, en el 2004, la Corporación Familiar funda la Unidad de Negocios de Energía. Dos años después comienza la expansión del restaurante Pollo Campero hacia Estados Unidos, Europa y Asia. ¿Cómo comienza la historia? Todo comienza en Totonicapán. Todo comenzó en San Cristóbal, Totonicapán, cuando Don Juan Bautista Gutiérrez, un ciudadano español que junto a sus padres emigró a Guatemala, fue en este lugar donde fundó 1920 el primer negocio de la familia Gutiérrez. Don Juan Bautista Gutiérrez se convirtió en uno de los empresarios de mayor éxito en la historia del país porque fue quien hizo crecer la tienda fundada por sus padres, Dionisio Gutiérrez. Se trata de un pequeño negocio que proveía de insumos a los habitantes del pueblo y con el paso del tiempo se extendió a otras áreas. En esa época no contaban con ninguna persona contratada y eran los mismos Gutiérrez quienes atendían el negocio. Juan Bautista decidió comprar el negocio que su padre había establecido sin saber que sería el inicio de un imperio empresarial del éxito en toda Latinoamérica llamado hoy Corporación Multinversiones.